Gracias. 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 Bueno, tienes una gran red, una red de seguidores y estamos desde el lado de la cultura, desde el lado de la palabra, haciendo una lucha. Tenemos aquí representantes de Grecia, de Chile, de Perú y de México. Así es que contamos también aquí con la presencia de Tito Alvarado y de Héctor Torres, que son parte de nuestro proyecto. Héctor Torres acaba de presentar su libro y me ha invitado gentilmente y ahora a través de él vamos a llegar también a espacios de la Universidad de Concordia. Tito Alvarado es el presidente del Proyecto Cultural Sur, que en el capítulo Monreal se está comprometiendo con algunas manifestaciones sociales desde el punto de la cultura, desde el punto de vista de la cultura. Y bueno, pues te agradecemos que nos hagas mi profesión. Desgraciadamente, mi capacidad mental y mi analfabetismo funcional no me permitieron utilizar bien el recurso de la red. No, al contrario, yo creo que es precisamente como bien lo mencionas, es un nexo muy importante y para nada creo que hayas quedado mal. Yo creo que se está logrando mucho con los pocos recursos que se tienen, pero más que nada con la voluntad. Quisiera también aprovechar porque nos está acompañando, nos está escuchando y de hecho lo tenemos en video directamente a don Salvador González, que está también en esta transmisión. Don Salvador, un gusto y un placer. No, el gusto es de todos. Digo, esto parece que está tomando un buen aire, ¿no? Entonces, la verdad es que recoger un fruto de este esfuerzo, bueno, es importante. Y estamos a través del lanzamiento, esperemos que la cosa camine mucho mejor todavía en lo delante. Pues muchísimas gracias. Fantástico. Fantástico. Por cierto, para quienes están viendo esto y que no saben todavía qué es La Neta Revelada, ¿qué te parece, Juan, si nos pudieras, para quienes están en vivo y para quienes nos están viendo también ya por medio del video, ¿qué fue lo que hoy se presentó en Quebec acerca de La Neta Revelada? Bueno, mira, se presentó el proyecto La Neta Revelada, que es un libro colectivo que estamos haciendo, diez personas regadas en la información con diferentes especialidades, y de las que te voy a quitar las palabras de mi amigo Salvador González, que es el diseño que va a estar en la introducción. Me dice aquí, Es el objetivo de La Neta Revelada, y el reto planteado para el presente proyecto es grande. Por cierto, que La Neta nos recuerda a los escritos de la periodista de gran trayectoria en México, Anu Dovernier, cuyo título de varios libros podrían parodian un dicho de la campaña en su momento del candidato a la presidencia, Ernesto José Emilio Ponce de León, que fue el sustituto del malogrado candidato al presidente de Leonardo Colosco, cuando dijo, A mí me gusta que me digan la neta, la verdad. Eso es, por eso ahora se trata de La Neta Revelada, para hablar de la situación del país, de lo que no se ha dicho, de lo que se oculta, y de lo que es para nosotros un proyecto que, dice Guadalupe Lizárraga, será referencia para hablar de este momento histórico por el que estamos atravesando. Pues un gran logro, algo que mucha gente, pues obviamente es difícil que lo sepa, por lo mismo que se acaba de presentar el proyecto en sí. ¿Desde hace cuánto estás planeando, o están planeando este conglomerado de mentes, un proyecto como este? Pues mira, ya tiene varios años, te voy a decir, este es el segundo intento. La primera ocasión, me fui acercando a nuestros amigos, con la intención de ellos, y me fue dando una sorpresa muy agradable, el saber y el encontrarme con que el diálogo no fue hacia un muro, sino hacia agentes sensibles, agentes con una capacidad de, con una paciencia y una capacidad de explicar las cosas de manera sencilla, que, bueno, resultó en un primer intento, Pedro Echeverría hizo algunas contestaciones epistolares, y me coincide que la palabra tiene una fuerza increíble. A través de la epístola, a través de la palabra, hemos convertido el acercamiento emocional a una amistad, a un sentimiento profundo, y todos estamos en la causa. Muy bien, don Juan Francisco, hay una pregunta, también mucho más directa, también, ¿qué es, cuál es la intención de este proyecto tan, pues sí hay que decirlo, como hemos platicado en ocasiones anteriores, tan ambicioso, pero que finalmente, tan real y tan concreto? Te voy a decir, mira, son varios los propósitos. En primer lugar, se está, se está, se está, a ver, si le interrumpieron, el segundo es, Sí, a ver, si lo pudiera interrumpir, no se escucharon los objetivos, perdón, hubo un problema con el audio. Ah, bueno, te decía, Rui, los objetivos de este proyecto son, en primer lugar, establecer un vínculo comunicacional entre las personas de oficio. Entre las personas que con su actividad realizan una influencia importante en la opinión pública. El segundo es establecer un vínculo con los lectores, que no se sientan aislados o que sientan alejados a las personas que hacen análisis de su entorno. Bueno, presentar a los escritores como alguien humano comprometido, que a partir de lo académico, a partir de la experiencia de transmitir la palabra en forma escrita, están con ellos, estamos juntos todos en una lucha social, en una resistencia. Y bueno, el tercero es llegar a las personas jóvenes, a las personas militantes, como le llamo yo, que sea un nivel de comunicación efectiva entre lo que es el análisis académico, el análisis teórico y la práctica social. Invitar a la gente a tener un pensamiento, a ejercer un pensamiento propio a partir de la comunicación con los comunicadores. Finalmente, acercar la información a la gente, no nada más a nivel datos, sino entiendo que a nivel humano, la humanización de los transmisores de la información. Se me hace algo, pues sí, muy poco explorado realmente. ¿Cómo realizó Juan Francisco Belmont la selección de los participantes? Mira, esto es un poquito más fortuito. Te voy a decir, el poeta Héctor Torres en una plática nos dijo, porque él es un militante, un militante social de muchos años, de los años difíciles de Chile, escribe un libro que se llama Medida de lo Humano. Entonces, ya con esas ideas, digo, quién es quien se acerca, quien tiene interés por el desarrollo y por la idea, es una persona humana, sensible, y eso se fue dando solo. Salvador González Briceño es una persona muy sensible, es una persona con la que, intimando un poco, lo encuentras sencillo, lo encuentras directo. Y así es como se fueron dando las cosas, a través de la palabra. Eso es lo maravilloso de este intento, de este intento epistolar que se va a convertir ahora en un libro. Bueno, pues, verdaderamente sorprendente, además de que, bueno, nos habla usted de que esto ya se había intentado en años anteriores, sin embargo, ser un esfuerzo con tanta gente, y hay que decirlo también, sin los apoyos de recursos que tienen otras iniciativas, pues más, ¿cómo podríamos llamarlo?, más convencionales. ¿Qué fue lo que los empujó a que esta vez, esta sí fuera la buena, y bueno, a que ya están tan avanzados los esfuerzos? Bueno, mira, eso no podría yo contestártelo. A mí me gustaría saber qué piensa don Salvador. Ah, ¿qué? ¿Sabes una cosa? Yo soy el más sorprendido del asunto. Escribir en chilango, ser irreverente, decir las cosas entre líneas, y además tener una cualidad mensomental muy grande, realmente me ha sorprendido mucho la respuesta tan amigable, tan intensa de nuestros compañeros. Bueno, pues don Salvador, ¿qué nos puede usted decir? Bueno, ¿si me escuchan? Claro que sí. Bueno, pues lo que pasa es que finalmente vivimos una situación en México muy lamentable, muy difícil. Pareciera que estamos en México ahora reproduciendo esos años y esas décadas, décadas reacias de dictaduras latinoamericanas de los años 70 y parte de los años 80. No obstante, durante ese periodo principalmente, igual, 70 y 80 en México vivimos una situación excepcional. La de ahora es absolutamente fuera de, digamos, de toda concepción. Y aquí viene un tanto el compromiso, el compromiso tanto intelectual como básicamente o principalmente con la sociedad, porque los que tenemos la oportunidad de estar en este ambiente o en este medio de los medios de comunicación, pues tenemos una gran responsabilidad. No obstante, las dificultades que para ejercer la profesión tiene uno por delante. Pero, bueno, uno se debe como vocero, digamos, o como parte integrante de esta sociedad y por la profesión que ejercemos se vuelve obligadamente, pues, no digamos propiamente crítico, pero sí obligado, pues, a pensar y reflexionar y criticar y comunicar lo que estamos pasando. Entonces, situación excepcional, por ahí lo comentaba Juan Pablo Lupe Lizárraga en su video, muy explicado, por cierto, donde, bueno, no nos queda más que la denuncia, más que aportar cada uno en el espacio que tenemos de responsabilidad lo que nos toca. Y a nosotros nos está tocando eso. Pero, verdaderamente, como dice Juanito, el estimado Juanito Guanabacoa, pues esto cuajó casi por inercia, porque él empezó a armar los contactos y, bueno, nos fuimos, digamos, agrupando y vino la iniciativa o la propuesta de hacerlo colegiado, hacerlo colectivo. Una reflexión sobre México, sobre qué está pasando en México, cómo lo vemos, cómo lo vemos en México, cómo lo ven otros latinoamericanos, cómo lo ve otra gente de otras partes del mundo, porque yo me he dado cuenta también a través de esta columna que mucha gente está preocupada, mucha gente está preguntándose qué está ocurriendo en México, porque sí es una situación, sí digo, excepcional y, bueno, para la cual no hay o no vemos en el horizonte, al menos inmediato, no digamos inmediato, una solución. Entonces, es verdaderamente un problema difícil en el cual estamos ahí. Y, bueno, ese esfuerzo a lo mejor está cuajando precisamente por esa motivación que tienen desde afuera, esa motivación que tenemos desde adentro por revelar, por vislumbrar un poco, por entender, digamos, lo que está ocurriendo. Me gustaría una pregunta para ambos. Yo creo que se vale, bueno, el que quiera contestar o si gustan contestar los dos con todo gusto. ¿Cuáles son los principales obstáculos de esta empresa? A ver, se la repito a don Juan, ¿cuáles creen que son los principales obstáculos que está teniendo este proyecto o que pueda llegar a tener este proyecto? Pues mira, creo que el único obstáculo que tenemos que vencer es la facilidad. Todo lo demás encuentra una solución, todo lo demás tiene una manera de resolverse, porque la intención primaria de todos nosotros está por encima de cualquier dificultad. Es verdad que los recursos económicos son una barrera, es verdad que la distancia es una barrera, que se rompe con estas herramientas, pero también me gustaría saber la idea que tiene Salvador, porque hay veces que sí siento que topamos con pared con algunos aspectos. Me gustaría saber si Salvador tiene ese mismo sentido. La verdad es que estamos aprendiendo, estamos aprendiendo todos, porque efectivamente estamos echando manos de una herramienta con la cual, por cierto, ahorita lo vemos, tenemos muchas dificultades porque, bueno, no somos especialistas en esto. Sin embargo, este rompimiento de barreras por el uso de esta tecnología de ventas que nos puede llevar a situaciones inéditas, no solo a nosotros como comunicadores, sino también para la misma sociedad, porque, bueno, estamos más allá de los medios tradicionales, es decir, los medios normalmente cooptados, llámese la televisión masiva, llámese la misma frecuencia radial, por ejemplo, que son, regularmente responden pues a un interés, responden a una política, responden, quiero decir, un interés, digamos, empresarial, responden a unas directrices de algún modo impuestas desde las altas esferas del gobierno y las herramientas que nos brinda el internet, las herramientas que nos brindan ese tipo de medios de comunicación van más allá de eso, porque la sociedad no quiere eso, es decir, lo que está ocurriendo en nuestro país país, y un poco lo que intentamos hacer con este esfuerzo es justamente romper eso que está, eso que ha estado ahí, digamos, controlado, digamos, no respondiendo precisamente a estas nuevas exigencias, a estos nuevos requerimientos de comunicación. Entonces, por eso se están desbordando, no solo en México, sino lo vemos principalmente en otras partes del mundo, esperemos nosotros poner nuestro granito de arena en eso, se están viendo movilizaciones fuertes a partir justamente del uso de este tipo de herramientas y de la convocatoria a través de, entonces, bueno, nosotros no estamos convocando tampoco a la movilización, pero sí estamos convocando a la reflexión. Entonces, como dice Juanito, efectivamente, tal vez los impedimentos, digamos, pueden ser más de tipo, qué será, no sé, materiales, económicos, efectivamente, que los han sido siempre, pero más que eso, efectivamente, está la voluntad por delante, está esa necesidad de romper con esta vía tradicional y cooptada y controlada para experimentar en algo que esperemos tenga algún resultado y creo que sí lo va a tener porque, bueno, al parecer a Juanito le está yendo muy bien allá donde está presentando este proyecto y esperemos que eso trascienda. Es decir, y no como un esfuerzo, digamos, único ni de un grupo, sino como parte de esa arrolladora, arrollador, digamos, ímpetu que tienen los jóvenes y todos los que están incorporando a estos medios de información y comunicación para ir más allá de lo que el Estado nos tiene preparados siempre, ¿no? Claro, y de hecho toca usted un tema que coincidentemente ayer platicamos con don Juan Francisco el día de ayer, que este proyecto está logrando no nada más romper las barreras, como bien vimos, de la distancia, la barrera de la tecnología, que afortunadamente ya está muy al alcance de prácticamente de cualquier persona, es sorprendente que incluso en un país con la mayoría de pobres que somos en este México, ya somos 40 millones de personas con acceso a Internet y que podemos hacer estos enlaces que un corporativo millonario, como bien los describió usted, estos cooptados por el Estado, pues gasta muchísimo dinero para poder hacer un entrelace de este tamaño y más allá de vencer la barrera de la tecnología, lo dijo también usted muy bien, la barrera de la pasividad, que no tiene nada que ver, bueno, que no tiene mucho que ver con las edades, este proyecto está sorprendentemente armado por gente de muchas edades y me gustaría que nos pudiera ensalzar este contenido el señor Juan Francisco, que de hecho, que nos pudiera decir a quienes están viendo en vivo y a quienes verán esto también grabado, a cuántos países llegará este libro y en dónde se está, bueno, de entrada en dónde se está presentado, porque creo que no lo dejamos muy claro exactamente dentro de qué evento se acaba de presentar esto en Quebec, Canadá, y en dónde más se va a estar difundiendo. Adelante, Juan. Creo que se cayó, sí, a ver, vamos a esperar un momento, se cayó su comunicación, a ver, ya regresó, yo creo que le regresó, le vamos a repetir la pregunta, efectivamente, y es también ahí es donde llegamos a la tristeza que gracias a estos individuos que se hacen los hombres más ricos del mundo en base a monopolios regalados por orejones simpáticos, tenemos en México que mucha gente tenemos, seguimos teniendo una conexión muy cara, de muy baja calidad, pero bueno, a pesar de eso, logramos estos, ya se cayó don Juan, pero don Salvador, sabe usted, nos gusta, o qué fue lo que lo impulsó a añadirse a este proyecto. Bueno, fue primero la comunicación epistolar con Juan, y luego un poco el intercambio de ideas en este sentido, porque sí, efectivamente, se viene platicando de un tiempo atrás, y bueno, finalmente fue su esfuerzo, y yo tengo que reconocerlo, porque las ocupaciones no lo permiten así, es un esfuerzo de contactarse con algunos, varios amigos, que han aceptado, que aceptaron de buen gusto la idea, esta idea, que insisto, si platicábamos con Juan, no solamente yo, seguramente muchos otros compañeros de él, y bueno, se dio como una cosa, insisto, una cosa natural, un tanto, porque seguramente, y eso se verá en el texto que se está presentando, ahora, ahora en Canadá, esperemos tener presentaciones en otros lados, tal vez intentamos una aquí en México, un poco a ese esfuerzo, digamos, como muy natural, de que no existen, precisamente por el control monopolio de los medios, televisión como radio, de exponer ideas más allá de lo que es el status quo, digamos, ¿no? Entonces, son gente crítica, insisto, eso se va a ver en la compilación que se hizo, donde se habla de México, se habla del país desde muy diferentes puntos de vista, a mí me tocó la parte de la crítica del poder, yo tengo una columna que así se llama, maniobras del poder, así le puse, porque escudriño, justamente, por dónde el poder nos manipula, cómo nos controla, cómo no hace lo que tiene que hacer, cómo responde a intereses muy específicos, cómo atiende más, por ejemplo, los requerimientos de Estados Unidos, que lo tenemos aquí a la frontera, cerca de la frontera, más que las necesidades del país, es decir, tenemos un modelo económico betusto, le llamo yo, un modelo económico que no responde a las necesidades de la gente, a las necesidades del pueblo, sino que responde solo a una camarilla, una camarilla que se ha dueñado del poder, no me gusta mucho citarlo, pero sí quiero reconocer lo que dice Andrés Manuel López Obrador, cuando dice que son unos cuantos, una camarilla, una bola de mafiosos, unos cuantos mafiosos los que tienen el control de este país, porque así es, así es, efectivamente, y la violencia, la violencia tiene una, un origen o un sentido también, desde esa óptica de cómo se está gobernando este país, y bueno, hay por ahí textos críticos, digamos, no solo de mexicanos, sino también de otros latinoamericanos que comparten un poco la visión crítica y que lo están exponiendo en este texto. Entonces, pues ahí está, ahí está, y esperemos que tenga algún resultado. La idea de Juan, o lo que él está trabajando ya, es la traducción del libro como tal a algunos idiomas, es decir, primero queremos, o evidentemente, o más bien, dicho sea, en otras palabras, lo que primero se planteó es escribirlo en español para publicarlo desde, 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 desde afuera, digamos, en este caso desde Canadá, por la, el grupo de compañeros que él tiene por allá y, y este, y su mismo trabajo, y, y, bueno, publicarlo allá para la gente que habla, que habla español y traerlo a México, por un lado, pero por otro lado también ha salido la, un poco la, el ofrecimiento y el, y el, y la necesidad de, de traducirlo. Me parece que Juan ya tiene ahí alguna propuesta de algún, algún colega que se ha ofrecido para traducirlo al francés. Y, bueno, esperemos que a otros idiomas, pero, eh, pues la cosa es que se ha ido dando de manera así como, también como muy natural, o tan natural, o tan natural, digamos, como necesaria. Y la vemos ahora tan necesaria como obligada, porque sí se requiere, se requieren voces que, 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 que planteen, como nosotros digo, pero, o, evidentemente hay muchos, la gente, la gente común en la calle, con cualquiera que platiquemos, eh, dice, porque lo vive, que es muy lamentable lo que está ocurriendo ahora en, en nuestro país. Y, y, y queremos, bueno, ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Pero sí, insisto, se dio como una cuestión muy, digamos, muy natural. Y, 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 bueno, ahí está, espero que el producto salga, salga, salga pronto. Se está ahora apenas en, en la fase de la presentación, pero los textos ya están, y se está trabajando en la parte de la edición. Pues, fantástico. Y, me gustaría también, eh, pues agregar, por lo pronto, para quienes nos hacen el favor de escucharnos, y que vamos a hacer todo lo posible, por difundir estos videos a, a, a todos, donde, a todas las redes, donde podamos llegar. Es un proyecto, esto, de la neta revelada, de, de, bueno, tenemos aquí estos autores que, eh, espero no estar desactualizado con esta lista, pero entre los autores destacan, bueno, mejor dicho, son los autores, Guadalupe Lizárraga, precisamente del video que estábamos difundiendo por la tarde, escritora, periodista y militante social mexicana, que nos hablaba sobre esta presentación en un video de YouTube, el señor Darío Botero, un escritor y filósofo colombiano, de quien escuchamos precisamente a don Salvador González Briseño, escritor, periodista y analista mexicano, el señor Eduardo Ibarra Aguirre, escritor, periodista y editorialista mexicano, Fernando Dorado, escritor, periodista, militante y politólogo colombiano, Jorge Vargas Morgado, escritor, profesor universitario también de México, Eduardo Echeverría, que tratamos de comunicarnos, pero parece que sí, la red no, no, no se dio, es profesor universitario, pero también militante mexicano, Héctor Torres, escritor, poeta y militante chileno, así como el señor Tito Alvarado, escritor, profesor, sindicalista y militante chileno, Miguel Pérez, artista plástico, escritor y militante mexicano, el señor Juan Hinojosa, militante mexicano en el exilio, como desgraciadamente cada vez son más, Aníbal Garzón Baeza, escritor y redactor español del colectivo Caos en la Red, que es un lugar ya común en el santuario, que traemos muy seguido textos de ahí para el blog, Malú Huacuja del Toro, si lo pronuncié bien, Huacuja? Sí, Malú Huacuja, sí, sí. Muy bien, Huacuja del Toro, escritora, editorialista y artista mexicana, residente de Nueva York, así como el doctor John Ackerman, abogado, profesor, escritor y periodista, residente todavía en México, a pesar de que mucha gente no lo quiere aquí, el doctor aquí sigue, y es verdaderamente un equipo sorprendente, no me imagino cómo, pues el resultado verdaderamente, como platicábamos con Don Juan es, es muy ambicioso, es muy interesante poder, me imagino que el trabajo de corrección para que el estilo cuadre de alguna manera va a ser increíblemente complicado. Sí, no, no, mira, Rui, muchos, bueno, tú ya acabas de leer la lista, la verdad es que de un modo o de otro nos dedicamos o al diarismo o a escribir finalmente la investigación, muchos de ellos son investigadores, entonces a lo mejor ahí no es tanto el problema, porque también un poco el objetivo de este libro colectivo de La Meta Revelada es que se digan las cosas, tal y como en este caso el especialista, yo no soy especialista, pero sí lo menciono, como el especialista lo piensa y lo dice y lo quiere hacer llegar a la gente. Un principio que sí tratamos de establecer, pero seguramente más bien esto quedó al punto de vista de cada escritor, de cada colaborador, es que tratáramos de hacer las cosas o de decir las cosas lo más simple posible, digamos, lo más sencillo para que la gente lo entienda, sin tecnicismos, sin categorías muy elaboradas, porque la intención es que el libro tenga amplia difusión y pueda ser leído por mucha gente, ojalá lo logremos. Entonces, tal vez no sea mucho meterse al estilo, porque no se trata en este caso de hacer como una uniformidad, porque cada uno hemos dicho las cosas como a nuestro entender, pero bajo ese principio de tratar de ser lo más simple, lo más sencillo posible para que la gente lo pueda entender. Y bueno, el oficio siempre tiene mucho que siempre dice mucho del trabajo de cada quien, y espero que no haya mucho problema, ni siquiera ortográfico, pero sin embargo sí tiene evidentemente que hacerse algunos ajustes editoriales para ver qué trabajo entra primero, cuál después, pero bueno, aquí lo importante o lo interesante es, es precisamente, como tú bien lo mencionas, es que el esfuerzo, el esfuerzo cuajo, y que sí tiene participantes de muy diversa, digamos, especialidad, por llamarle de algún modo, y que yo sí reconozco que fue mucho el trabajo de Juan, de Juanito Bonavacoa, por ese estilo irreverente que él tiene, de decir las cosas, y eso en sus relaciones, sus amistades con algunos de ellos, o con la mayoría de ellos, me incluyo, le permitió hacer un poco este abanico. Entonces, y bueno, una vez arrancado el proyecto, muchos otros han querido sumarse. Por cierto, quiero decir que si este proyecto, como quiera que sea, como quiera que avance, como quiera que camine, tiene un buen futuro, de alguna manera, también ya tenemos pensado entrarle a los temas latinoamericanos. En este caso fue de México y sobre México, escrito por mexicanos y por latinoamericanos y de otras partes del mundo, pero vamos a hacer un siguiente sobre América Latina, también visto desde diferentes ópticas, diferentes profesiones, en fin. De hecho, estoy viendo que cometí aquí un error, no fue la, no leí la lista más, de las listas más actualizadas, omití sin querer a Lidia Rita Bonilla, una periodista de Tamaulipas, que espero, bueno, espero que esta lista esté más actualizada, ahorita siga revisando. Y algo que me pareció interesantísimo sobre las invitaciones de Don Juan Belmont, es que también están participando blogueros distinguidos de la UNAM con este proyecto de Mexilix, que ha crecido muchísimo. Taller El Cántaro, de Marrito Colibrí, Poca Madre News, y ni una más, ni uno más. Ah, y además, el señor Eduardo, perdón, Eduardo Ibarra Aguirre. Y quisiera, Don Salvador, hacerle una pregunta un poquito escatológica, pero desgraciadamente en un país en donde las librerías tienen que hacer publicidad espectacular porque la gente realmente no lee. ¿Qué es, qué cree usted que sea lo que pueda hacer que un mexicano, que en realidad, pues sí, no es ningún secreto, que la mayoría de mexicanos no lee, qué hará o qué podría hacer que un mexicano promedio se acerque y que aproveche esta gran oportunidad, que como bien dice usted, se trata de acercar este proyecto a la gente, que no sea tan técnico, que no sea tan elevado, entre comillas, que sea digerible. ¿Qué es lo que le puede llamar la atención? Bueno, esperemos poder tener una buena difusión, una buena distribución, o una buena distribución, teniendo amplia presencia, uno. Y por un lado, y por otro, bueno, esperemos también que el costo no sea muy elevado, esperemos que el libro se pueda venderse a un bajo costo. Ojalá pudiéramos estar en los puestos de periódico, ¿verdad? Sería lo más, lo ideal. Claro. Acercar lo más posible el libro al lector, eso permite que el lector se, bueno, que esté más en contacto, evidentemente, con el libro, y que si lo vea a un precio accesible, pueda, si le llama la atención el título y los textos, y si le da una ojeada, y lo pueda adquirir. Entonces, bueno, no es, evidentemente, una tarea sencilla. Claro. Es un problema complejo que tienen los mismos periódicos, las editoriales, un problema muy amplio de la industria editorial, pero esperemos, sí, llamar la atención de algún modo. Yo insisto, ahí está en tarea de todos. Estamos en este proyecto tanto de difusión como, espero, insisto, de precio que sea muy accesible para la gente. Y sí, eso es, toca a usted un muy buen punto, es un excelente elemento que teniendo autores de tantos campos, que al mismo, que convergen finalmente en el punto clave que es la información, pero estando en tantos ámbitos, pues puede ser que sea una difusión bastante fuerte. De hecho, se me estaba yendo también, estoy viendo las listas. Ya ve que don Juan manda los mensajes actualizados y desgraciadamente los tengo medio en desorden, pero también está Juan Ramón Jiménez de León, que llama mucho la atención porque es un profesor universitario que fue Premio Nacional de Periodismo 2003, que también es bloguero e informador. Asimismo, el señor Alejandro González Vera, licenciado y militante mexicano de Guadalajara, Jalisco. Esto está enorme, pero verdaderamente va a ser un, bueno, va a ser un librote, no por el tamaño que seguramente de hecho va a ser, pues va a tener sus buenas hojas, sino por todos los ámbitos, por todos lados que está tacleando la neta revelada. Pues es, no queda más que una gran felicitación y seguirlo. Yo espero que podamos reestablecer la comunicación en un rato con don Juan. Ya ve que iba a salir del evento y después llegaba a su casa, ahí en Quebec. Entonces, ¿qué le parece si hacemos una especie de pausa? Y espero que don Juan se pueda comunicar al rato para continuar la entrevista, para afinar algunas otras preguntitas. Pero no me queda más que agradecerle infinitamente, pero sobre todo felicitarlo por no quitar el dedo de la llaga. Aquí en el santuario, el nombre es medio raro, pero finalmente se resume a que tratamos de que sea un santuario para la información, donde la prioridad sí es la información. Y hay gente que nos acusa de tendenciosos, y sí, efectivamente somos muy tendenciosos, vamos hacia donde nos hace tender la información. Y gente como usted, gente que a pesar de que somos de los países en donde más periodistas se asesinan, no para, y siguen adelante, y seguimos adelante. Insisto, una tremenda felicitación, y por aquí nos estamos viendo. Claro que sí, claro que sí, muchas gracias. Y la felicitación no es solo la recibo, pero no solo para mí, es para todos los que estamos en este esfuerzo. Y bueno, seguimos en contacto, muchas gracias. Claro que sí. Seguimos entonces, espero por ahí de las nueve de la noche más o menos. Pase una excelente tarde por lo pronto. Igualmente, hasta luego, muchas gracias. Y por cierto, bueno, a quienes todavía están en vivo, les agradecemos esta entrevista impromptu, porque se tenía planeado durante la tarde, pero como la presentación del libro fue a las 5 de la hora de México, pues estuvo un poco difícil la coordinación, pero afortunadamente pudimos rescatar muy buenos datos. Esto lo vamos a estar difundiendo, y esperamos hacer una continuación, una segunda parte de esta entrevista, hoy en aproximadamente hora y media. Yo les digo muy buenas tardes, buenas noches, también muchas gracias a Gaznate, que estuvo aquí también con nosotros desde las 5 y media, listo para hacer la transmisión. ¿Qué andas por ahí, Gaznate? Sí, sí, tú me avisas cuando quieras cortar. Ya está, pues cortamos. Después del buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. ¡Gracias a todos! ¡Gracias!